Bienvenidos, amigos de La Defensa. Estas son las principales noticias de hoy. Nada es oculto bajo el sol. Cae uno de los más buscados de Santo Domingo en Los Áchilas. Se trata de Juan Molina Moreira, quien estaba siendo buscado por el delito de homicidio en 2020. El Ministerio del Interior dio el anuncio este jueves. Las secuelas de Adolf. Camuflada en un camión, encontraron una tonelada de cocaína en el sector Pungarayaku, en Napo. La droga estaba envuelta en mil bloques identificados con el símbolo de la esvástica. Hay un detenido. ¡Por fin te vas! El presidente Guillermo Lazo fue recibido con abuchos del público en Machala cuando llegaba al Teatro Luz Victoria Rivera de Mora. El primer mandatario asistió a la capital orense para inaugurar centros de salud y entregar créditos a alcaldías y prefectura de Loro. Entre otras noticias, policías de pijamada. Un total de 589 policías llegaron este jueves a Guayaquil para brindarles seguridad a la ciudad y a los cantones de Durán y San Borondón. Los agentes estarán por siete meses y dormirán de forma provisional en colchones inflables ubicados en instituciones de educación superior.